Macarena esto es para el fandom. ¿Quieres a Bárbara? ¿No? ¿Quieres a Bárbara? Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento, no quiero perder el tiempo. Sabes que te quiero a morir, que no soy de espadientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio que no hay prisa, voy dejando en mi camisa una ruta de besos. No me lleve al mismo cielo, ay, espérate sin miedo o malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón al ritmo de tu cuerpo. Lento, bélame lento, así con todo sentimiento. Vén, caminita, no me deje. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. La música se adueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo, tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ay, llévame despacio que no hay prisa, voy dejando en mi camisa una ruta de besos. Que me lleve al mismo cielo, ay, espérate sin miedo o malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón al ritmo de tu cuerpo. Lento, bélame lento, bélame lento, así con todo sentimiento. Vén, caminita, no me deje. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. Los dos en un solo cuerpo, bailando lento. Lento, bélame lento, así con todo sentimiento. Vén, caminita, no me deje. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. Ella es calladita